¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos al Especialista Responde. Estamos comenzando de inmediato el programa junto a ustedes. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas con el hashtag El Especialista Responde. Estamos en Canal 24 Horas, también a través de Facebook Live y con un tema que es obligado para la época, porque si bien todo el año hay alergias, en esta época nos acordamos mucho más, empiezan a florecer, aparece el polen, el plátano oriental y un sinfín de cosas que nos hacen recordar las temidas e incómodas alergias. Esta reacción del sistema inmunitario debido a una extrema sensibilidad del organismo a ciertas sustancias a las que se ve expuesto. Por ejemplo, ya lo decíamos, el polen, también el pasto. Hay también medicamentos, alimentos que pudieran generar las alergias. Vamos a conversar respecto de esto. Estamos para eso junto a la doctora Patricia Ressler. Ella es inmunóloga de la clínica alemana. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros y bienvenida. Hola, gracias. Además, la acompaña Margarita, que está aquí solo para hacerme a mí un test de alergias. Yo no tengo idea si soy alérgica o no. Les vamos a mostrar lo simple que es poder detectarlo, lo rápido, porque lo vamos a hacer y en unos 15 a 20 minutos vamos a tener los resultados. Pero antes de eso, doctora, bienvenida a preguntarle si realmente esta es la época más temida de las alergias. ¿Por qué llega septiembre y los alérgicos empiezan como a sufrir de inmediato? Bueno, esta es la época más temida porque efectivamente desde fines de agosto hasta fines de septiembre existe la polinización de los árboles, en particular del plátano oriental, que si bien yo diría no es el alergeno que más sensibiliza a los chilenos, si uno ve los test cutáneos, hay muchos alérgicos a pastos, a malezas, pero el polen del plátano oriental alcanza niveles muy elevados en un corto periodo de tiempo y eso hace que los pacientes que están sensibilizados a ese polen tengan síntomas muy intensos. Ya, o sea, es como una sobre reacción más fuerte, digamos. No es un síntoma más o menos, es que se manifiesta con mucha fuerza. Exactamente. Ya, a ver, para que empecemos y le voy a pedir a la cámara que me siga, ahí está, vamos a hacer el test, ya vamos a hablar de las alergias, a quienes afecta más, no solo puede haber alergia al polen, al pasto, etcétera, también tenemos alergias a medicamentos, a distintos medicamentos, a alimentos también, pero cuéntenme ustedes cómo vamos a detectar, qué es lo que hace este test. Bueno, este test, lo que nosotros vamos a hacer... A ver, ya, soy el conejillo de indias. Cuando alguien tiene una reacción alérgica, lo que tiene son ciertos anticuerpos que reconocen como extraños a sustancias que no debieran ser extrañas. Ya. Esos anticuerpos, si tú los tienes presentes en las células que tenemos bajo la piel, lo que vamos a hacer ahora es poner en contacto el alergeno... Ya. Con estas células, ya que ponemos un extracto del alergeno, se hace un pequeño rasguño y eso hace que el alergeno entre en contacto con estas células y si tú tienes anticuerpos contra ese alergeno, se va a generar una roncha, que es la que genera la histamina. ¿Y si no tengo, no me va a pasar nada? ¿O igual hay una manifestación y ustedes saben medirla? Solo se va a generar el control positivo. Ah, ya. Ah, es que aquí tú tienes control positivo y negativo, ya. ¿Y qué me vas a hacer? Me va a ir pinchando. Con unas lancetas. Pero ni duele. Con unas lancetas, ya. No duele. Vamos a ver, fe si duele o no duele. Ahora es importante recalcar que acá vamos a hacer una batería bien acotada de las cosas como más habituales. Ya. Dos de ellos son alergenos estacionales, que producen los síntomas de rinoconjuntivitis alérgica primaveral, el polen de pasto, que es el primero que tienes ahí. Eso es lo que van a testear. Sí. Pero ¿cuántos alergenos distintos de ustedes podrían testear? O sea... No, nada. No, no duele. Doy fe. Señora, señor, que usted nos está viendo, doy fe que no duele. Oye, yo nunca me he hecho esto, y de verdad. Ahora, yo creo que no soy alérgica a nada. ¿Podría esto indicarme lo contrario? Claro, lo que pasa es que hay que hacer una distinción entre alergia y sensibilización. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que, viéndolo un poco al revés, puede que te salga una roncha ahí, por ejemplo, del gato. Ya. Y a lo mejor tú me cuentas que cada vez que vas a una casa con gato no te pasa absolutamente nada. Claro. Entonces no eres alérgica al gato, a pesar de que estás sensibilizada. Es como un hallazgo de laboratorio. Ah, ya. Para que yo a alguien diga que es alérgico, tiene que haber una correlación entre eso positivo y tus síntomas. Quién se me meto a partir de ahora. Ya. A ver, terminamos. Mira, no me pasó nada, ni sale sangre. No, un pinchazo. Es como un... Esperan 15 minutos. Ya. Voy a ver entonces si es que me empiezo a enronchar. Sí, esa es la... Ya. Vamos a esperar los 15 minutos, doctora, mientras usted me va a ir contando más cosas de la alergia. Como que pica un poco, ¿está bien? Lo que pasa es que el control positivo, que es para validar el examen, es histamina. Ya. En el fondo ponemos directamente la sustancia que debiera liberarse con los otros alergenos en caso de que tú estuvieras sensibilizada. ¿Por qué hacemos eso? Para estar seguro que tu piel está reaccionando. Por ejemplo, si estuvieras tomando antialérgico, saldría la histamina negativa y si todos los otros salen negativos, no puedo decirte que no estás sensibilizada a esos otros, sino que tu piel está poco reactiva. Ya. Bueno, vamos a ver qué tan reactiva o no soy a todo esto que ustedes están buscando detectar. Aquí tenemos los distintos tipos de alergenos o alérgenos que son o inhalados o los podemos comer en algunos alimentos o los podemos tomar en algunos medicamentos. También las picaduras y el contacto con la piel. ¿Qué es lo más frecuente? Que uno sea alérgico a qué? A cosas que están en el ambiente. La alergia alimentaria últimamente está bastante también de moda. Sí. Yo diría que lo más frecuente son las alergias inhalatorias o respiratorias en su modalidad de rinitis o conjuntivitis alérgica. Pueden provocar también asma bronquial. Y algo bien importante es que estamos hablando, cuando hablamos de alergenos inhalados de primavera, que son súper exagerados, que la gente sabe porque se pone a estornudar, le pica, pero hay algunos alergenos inhalados que son permanentes en el año. Por ejemplo, el ácaro o el polvo de habitación. Y en ese caso, el paciente ni siquiera se da cuenta necesariamente que es alérgico. Es un paciente que siempre amanece con la nariz un poco tapada, que ronca en las noches, que se resfría mucho. ¿Y la tos? También. Ya. Ya. Entonces yo diría... Podría ser que uno, por ejemplo, en invierno estuviera confundiendo un resfriado común con una alergia. Sí, totalmente. Y hay dos cosas. O sea, una alergia en vez de un resfrío, que es lo que uno siempre piensa. Se pueden confundir, pero también uno puede predisponer al otro. O sea, el paciente que es muy alérgico tiene un sistema inmune de la mucosa que está ocupado de otra cosa, digamos. Está ocupado, en vez de atacar al virus del resfrío, de atacar el ácaro o el polvo. Entonces hay ahí una mezcla entre lo que se confunde y que realmente predispone. Doctora, ¿cuánto influye la contaminación en que las personas sean alérgicas o en que se agudicen estos cuadros de alergia? Bueno, influye bastante. Se cree, una de las muchas razones por las cuales han aumentado las alergias respiratorias en este caso, es la polución ambiental. No es que exista alergia a la contaminación, pero ahí se producen dos fenómenos. Irritar las vías respiratorias. Si yo estoy inhalando polen, monóxido de carbono, se me va a irritar todo lo que son las mucosas y eso hace que sea más fácil que los alergenos reales penetren. Sí, ahí estamos viendo de hecho un video donde se ve cómo uno inhala en el fondo estos alérgenos y esto se va directamente a las vías respiratorias y hace que la gente esté mucho más congestionada al final. Claro, o sea, se supone que nosotros acá tenemos mecanismos para eliminar lo que nos entra por la nariz. Tenemos algunos cilios, que son una especie de pelitos que los sacan hacia afuera. Y si tenemos una mucosa indemne y no tenemos una genética que nos predisponga a las alergias, no debiera pasar nada. Pero si yo tengo una genética que eso quiere decir, por ejemplo, que si ya con un padre alérgico yo tengo el 25% de probabilidades de hacerlo, o más incluso, si tengo esa genética y además la contaminación, por ejemplo, me irrita esa mucosa, el alergeno va a entrar más fácil. Se va a saltar todo esto de los cilios y ahí va a entrar en contacto con el sistema inmune y se va a generar la reacción clínica. Ya. Margarita, me dicen que vayas nomás, que en el fondo haces el examen y después me vienes a contar cuál es el resultado. Doctora, usted me habla del componente genético. ¿Es el que más pesa a la hora de que una persona desarrolle alergia? ¿Por qué alguien que nunca ha tenido una alergia, de un año a otro empieza con la alergia? Como que se le declara y de ahí le dura para siempre casi. Sí. Bueno, ahí hay varias cosas. Lo que pasa es que la alergia, bueno, hay un gran componente genético, pero no de la misma alergia. ¿A qué me refiero? No porque mi padre tenga rinitis, yo voy a tener rinitis, pero puede ser que mi padre tenga rinitis, yo nací con dermatitis atópica, que es un tipo de alergia, pero de la piel. Luego desarrollo una alergia alimentaria y finalmente un asma, por ejemplo. Ya. Ya. Entonces, hay una heredabilidad que tiene que ver con la forma en que yo respondo a estos, mi sistema inmune responde a estos antígenos extraños. ¿Por qué? En algún minuto se hace clínicamente manifiesto, ahí hay fenómenos que son epigenéticos, o sea, que van más allá de mi tendencia genética. Ya. Que tienen que ver con el ambiente. Y ahí hay varias cosas que se han implicado en el aumento de las alergias en general. Uno de ellos es lo que pasa a nivel, cómo nos ha cambiado la flora intestinal a los seres humanos con el estilo de vida que estamos llevando. Llámese alimentos procesados, alto uso de antibióticos en niños. Empeora la flora intestinal. Ser muy limpios. Claro. Entonces, de alguna manera... Eso nos hace más débil, nos hace tener menos inmunidad. Lo que pasa es que la flora intestinal es sumamente importante en los primeros dos años de vida como para entrenar al sistema inmune. Vaya. Ya, y de alguna manera que sea regulado. Entonces, es una de las razones que ha hecho que aumenten estas alergias. Doctora, estamos viendo y vamos a seguir ya conversando, pero para que vayamos como revisando algunas de las manifestaciones de las alergias. Esto tiene sobre todo que ver con las alergias de las vías respiratorias, ¿no? Por ejemplo, tener esta rinoconjuntivitis alérgica. Claro. Eso es típico de haber inhalado estos alérgenos, ¿no? De haber inhalado y a nivel de conjuntival ni siquiera es necesario inhalarlos, sino que el solo... ¿Solo contacto con los ojos? El solo contacto con los ojos. Entonces, nosotros les decimos siempre a los pacientes que deben usar algo tan simple como lentes de sol para andar en la calle en esta época. Eso no disminuye al 100, pero me imagino que ayuda. Ayuda. También las lágrimas artificiales como para limpiar. Y claro, los alergenos que más producen esta rinoconjuntivitis alérgica son precisamente los pólenes a los que estamos expuestos ahora en esta época. Ya. Puede ser también una dermatitis. ¿La dermatitis tiene que ver con el haber inhalado algún tipo de alergeno o la dermatitis se da en otro tipo de alergias? No sé, alimentaria, medicamentos. La dermatitis atópica es más bien una condición genética también. O sea, el niño nace... Hay estudios de recién nacidos que miden cómo es la permeabilidad de su piel. Son pieles más secas. Le falta como la capita grasa. Y a través de esa piel atópica, al parecer, van entrando los alergenos que lo van haciendo alérgico a lo largo de la vida. Y efectivamente, después, los brotes de dermatitis atópica, cuando el niño se enroncha o le pica, pueden, en algunas ocasiones, estar asociados a algún alergeno, por ejemplo, alimentario o, por ejemplo, al ácaro del polvo. Pero no es tan causa-efecto. No es una... Es más bien una condición que viene de base. Que viene de base. Que se agudiza. Que se agudiza y que, por otro lado, uno dice, ya, este niño... Como que uno ya sabe cuál va a ser su futuro, que es lo que te decía yo antes, que se llama la marcha alérgica. Va a tener rinitis cuando sea preescolar. A lo mejor tiene asma en la época de adolescencia. Es como un continuo. Ahora, ¿cómo uno distingue una alergia? Porque recién hablábamos del invierno, pero todavía en esta época donde tenemos días de calor, de frío, mínimas, muy bajas, máximas, que están más altas. ¿Cómo uno sabe si lo que está teniendo, sobre todo aquellos que antes no han tenido alergia, si uno está teniendo una alergia o uno está teniendo una alergia? Están teniendo un resfrío. ¿Hay algo que distinga a la alergia del resfrío? Sí, bueno, en general los cuadros virales, respiratorios altos, no siempre, pero pueden tener fiebre, mucho dolor de garganta. En cambio, en la parte alérgica no hay fiebre, hay más picazón de garganta. Al paciente le pica mucho la garganta, la nariz, le lloran los ojos. Y lo otro importante también es la temporalidad, o sea, un resfrío no dura más de cinco días y un paciente alérgico expuesto a su alergeno, si no se trata con antialérgico y el alergeno sigue ahí, esto le va a durar semanas, meses. Ya que habla de los antialérgicos, hay desde antialérgicos que se promocionan en la televisión, en la radio, como para todo público, hasta gente que hace tratamientos particulares para el tipo de alergia que tiene, no sé, a cierta sustancia, a cierto alergeno. ¿Cómo se debería enfrentar un cuadro de alergia? Bueno, lo primero de un cuadro de alergia, lo ideal, digamos, es que el paciente, sobre todo si ya le ha pasado más de una vez, pueda consultar a un equipo de especialistas que lo ayuden a detectar a qué es alérgico. En el caso, por ejemplo, de la alergia primaveral es importante porque está súper claro el calendario polínico de Santiago, al menos. Bueno, se sabe, y existe una página web que después se las puedo mostrar, pero en el fondo se sabe que de esta fecha a esta fecha aumentan los pólenes de plátano oriental, luego bajan, después los de pastos, luego bajan. Entonces, si uno conoce eso del paciente con anticipación, a través del test cutáneo, porque si está con la alergia a florida, tampoco uno le puede hacer el test cutáneo porque sería no tratarle la alergia para poder hacer el examen. Ah, durante la alergia no se puede hacer el test cutáneo. O sea, se puede, pero tendrías que tener pacientes sin antihistamínicos. O sea, lo estaría pasando pésimo con su cuadro de alergia mientras yo le hago el test. Entonces, lo ideal es hacerlo o después de la temporada o antes, pero con el objetivo principal de anteponerse a la estación. Los pacientes polínicos alérgicos al plátano oriental, yo siempre les digo que a mediados de julio ya se empiecen a tratar, porque igual si reciben esta polinización algo menos inflamado, va a ser menos la sintomatología que tengan. Ya, doctora, estaciones ahí. Le voy a preguntar ya si estamos a tiempo entonces todavía o no, sobre todo aquellos que son alérgicos al plátano oriental, que ya está en pleno brote y germinación. Pero antes vamos a ir con Francesca Casinelli, que está en Facebook Live y que nos va a entregar algunos datos, además que está en contacto con la gente y tiene preguntas. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, aquí como siempre mucha gente comentando. Antes de ir a la pregunta que tenemos ya seleccionada para la doctora, queremos contarles y mostrarles que en 24 horas.cl, como siempre, ya tenemos una nota dedicada al tema de hoy, las alergias. Y en particular, esta jornada quisimos tomarlo desde este ángulo que es la sequía y el cambio climático, cómo estos afectan a la percepción de las alergias. Por ejemplo, con un tiempo más seco hay más polen en el aire y esto aumentaría la sensación de molestia de las personas que tienen alergia primaveral. Para quienes quieran revisar esa nota, está completamente allí en detalle, en profundidad y también con los datos de prevención en 24 horas.cl. Y la pregunta que tenemos para la doctora tiene que ver con los niños, porque Cristina nos cuenta que tiene una pequeñita de 4 años que tiene un urticaria hace mucho tiempo y quiere saber si es que a los niños se les puede aplicar el test que te acaban de hacer a ti, Carla. Bien, Fran, le vamos a preguntar a la doctora. Volvemos contigo en un ratito, doctora, ¿para los niños también se puede aplicar este test? Sí, este test se puede aplicar, la verdad, desde cualquier edad. Hubo una época que se pensaba que el sistema inmune era muy inmaduro y por lo tanto había que esperar por lo menos hasta los 4 o 5 años para hacerlo, pero la verdad es que sí, se hace en la clínica alemana, nosotros lo hacemos y en todas partes se está haciendo sin ningún problema. Ya, pues ahí la respuesta entonces para Cristina, que podría ir al doctor y podría pedirle entonces que le haga el test cutáneo a su niñita. Usted recién, doctora, me estaba diciendo la importancia de prevenir, de empezar a tratar las alergias antes de que venga la temporada. ¿Qué pasa si alguien hasta ahora no se trató y, por ejemplo, es alérgico al plátano oriental? ¿Le va a costar más tener un tratamiento efectivo? ¿Debió haber partido 3 meses atrás, por ejemplo? No, con un par de semanas atrás basta. Claro, le va a costar más en el sentido que va a llegar con mucha más sintomatología, por lo tanto puede que cueste un poco más aminorarle los síntomas y la verdad es que si se trata de antes, a veces los pacientes incluso pasan con una primavera bastante tranquila, ni siquiera con síntomas. Ahora, algo que no dije y que tú me habías preguntado es que tiene que ver con cómo prevenir por una parte y, sobre todo, para qué hacer un test cutáneo. Conocer el perfil de alergias del paciente, otra utilidad que tiene es poder hacer un tratamiento más definitivo que tú nombraste, que es la inmunoterapia. Los antihistamínicos, tú me habías preguntado por eso, son tratamientos sintomáticos, los inhaladores nasales también. ¿Qué quiere decir eso? Súper bien me trato, pero al otro día no me tomo el antialérgico, el alergeno sigue ahí, sigo con los síntomas. Y en ese sentido, el único tratamiento que va a mejorar de raíz esta alteración del sistema inmune, que es la alergia, es la inmunoterapia alergia no específica. Ya, no me la detalle todavía porque nos vamos a ir a la pausa. A la vuelta le voy a preguntar qué es la inmunoterapia, cómo se aplica, en el fondo, para cada perfil distinto de paciente, porque pareciera ser que esto es lo más innovador, lo más avanzado que hay para poder tratar las alergias. Así que aguante vos un poquitito porque además nos vamos a ir a la pausa saludando a nuestros auspiciadores. Las cataratas son la principal causa de sellera en el mundo y pueden afectarnos a todos. Si tu visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ves no son tan brillantes ni coloridas como solías verlas, puede que estés desarrollando una catarata en uno o en ambos ojos. Esta es una recomendación de Clínica Mira. Visita a tu oftalmólogo y cuida tu visión. Clínica Oftalmológica Mira. Ver bien, vivir mejor. Pausa y ya estamos de regreso aquí en El Especialista Responde. Ya. Bien, ya estamos de regreso. Estamos hablando hoy de las alergias. Ya les estábamos contando. Está sonando el reloj porque mi test cutáneo ya está listo. Ya les voy a contar los resultados. Pero antes, doctora, vamos con una pregunta de nuestro público. Ustedes están con el hashtag El Especialista Responde. Tenemos pendiente además hablar de la inmunoterapia y de alguna manera tiene relación con lo que va a aparecer ahí en pantalla. Ya va a aparecer. Hablemos un poco de la inmunoterapia. Primero, ¿de qué se trata? ¿Por qué es la terapia más específica? Aquí está. ¿Las alergias pueden empeorar con el tiempo? Pregunta Julio Espinoza. Sí, totalmente pueden empeorar porque la verdad es que en la medida que yo me voy, si me sigo exponiendo al alergeno, sobre todo en forma intermitente, a veces sí, a veces no, voy a hacer que esto siga aumentando en el tiempo. Y además pueden ir cambiando. Es súper importante que un paciente que tiene solo rinitis alérgica, si no se trata bien esta patología, con el tiempo puede empeorar en el sentido que esto puede bajar y ya pasar a un asma bronquial. Ah, claro. O sea, hay que atender a los primeros síntomas en el fondo. ¿Qué se hace con la inmunoterapia pensando en eso, en poner un atajo, un freno a la alergia? Sí, tal cual. O sea, uno de los objetivos de la inmunoterapia es precisamente eso, ya, prevenir el paso, por ejemplo, de rinitis a asma. ¿Qué significa la inmunoterapia? La inmunoterapia significa poner en contacto al alergeno que el paciente es alérgico con su sistema inmune, ya sea a través de una inyección subcutánea mensual o algunas gotas de spray sublingual que se ponen en forma diaria. Lo que busca es que el sistema inmune, de alguna manera, con dosis constantes y repetidas del alergeno, se va acostumbrando, desensibilizar. ¿Y eso se prepara en torno al perfil de la persona? ¿Como con la dosis justa para mí? Exactamente. Con la dosis justa y con el alergeno justo. ¿Y esto es una terapia, perdón, doctora, de por vida, así como crónica? La terapia debe ser al menos de tres años. El paciente puede sentir la mejoría mucho antes, pero para que sea una mejoría a largo plazo, o sea, yo termino los tres años o tres o cuatro años y el paciente permanezca asintomático, esa es la razón por la cual tiene que durar eso y no menos, ¿ya? Otra cosa que es bien importante es que la inmunoterapia puede llegar a salvar la vida, porque ya la rinitis alérgica puede ser molesta, altera la calidad de vida, pero hay una entidad que es la alergia a las abejas y a las avispas. Sí, que son brutales. Que eso, el paciente puede morir asfixiado y la inmunoterapia para el veneno de abeja y avispa se realiza en nuestro equipo de clínica alemana, se ha avanzado mucho en eso, tenemos muchos pacientes que están haciéndose esto, entonces eso es sumamente importante porque no todos lo saben. Súper importante, estamos hablando de vida o muerte. Ya doctora, dígame, dígame qué tan alérgica soy y qué hago, muestro el brazo para allá. No sé si el brazo se va a ver directo. No sé si se alcanza a ver porque no se me enrotó casi nada en realidad. Se ve o no, chiquillos. Ya, ahí lo vamos a mostrar, cuénteme qué pasó en el fondo. Lo que pasó fue que la histamina, que es el control positivo del que habíamos hablado, está positivo. Eso quiere decir que tu piel está reactiva, por lo tanto lo que yo vea con estos alergenos es válido. Y lo que podemos ver es que tanto el polen de pastos como el plátano oriental, el ácaro del polvo de habitación y el epitelio de gato están todos negativos. Estás invicta. Estás invicta. Estupendo. Lo que no quiere decir que seas alérgico. Si tienes síntomas de alergia, podría haber otros alergenos. ¿Cuántos alergenos más hay? Porque aquí son cuatro nomás. La verdad es que hay muchísimos alergenos. Todos los centros trabajan con una batería más o menos estandarizada de lo más habitual, que deben ser aproximadamente unos 30 alergenos. Pero la verdad es que uno puede, en la alergia alimentaria, por ejemplo, uno puede testear alimentos incluso en nativo. Si alguien tiene alergia al maracuyá, no sé, por ejemplo, tiene dudas, trae un pedacito de maracuyá y se puede hacer. Entonces es un examen que es bastante versátil en ese sentido. Oye, qué entretenido. Qué bueno saberlo. Qué bueno que exista un test, además, para poder diagnosticar con precisión la alergia y poder buscar el mejor tratamiento, en este caso la inmunoterapia. Doctora, muchas gracias. La vamos a dejar para que vaya con la Franca sin él y que siga en contacto con ustedes para que le puedan seguir enviando sus preguntas. Y bueno, yo me voy a hacer el resto de los alergenos cuando también pueda tener tiempo para poder saber si soy alérgica a otra cosa. Que le vaya muy bien. Ya, gracias. Que tengan un buen día. Y nosotros nos vamos a ir saludando nuevamente a nuestros auspiciadores para contarles que Ibi Santiago les presenta el mejor lugar donde nacer. Un lugar donde el amor y el respeto son fundamentales y en donde la experiencia y el conocimiento de los especialistas es de muchos años, siempre innovando en nuevas tecnologías. Ese es el mejor lugar donde nacer. Pide hora en Ibi Santiago. Especialistas en medicina reproductiva. Puedes llamar al 22 571 3601. Ibi donde nace la vida. Con esa mención entonces nos despedimos siempre agradeciéndoles que nos hayan acompañado. Nos vemos en un próximo capítulo de El Especialista Responde. Que estén muy bien. Nos vemos.